En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. A través de la plataforma digital de UNE en el Canal 102 en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta, saludamos a quienes nos ven también desde cualquier parte del mundo a través de la señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. Comenzamos con los titulares de la presente emisión informativa, hablando de la Defensoría Regional del Pueblo, quien se trasladó en las últimas horas al municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, para conocer detalles sobre el crimen cometido en contra de un campesino. En este hecho, también resultó otra persona gravemente herida. También les contaremos en la presente emisión informativa sobre los horarios de recolección de basuras para esta Semana Santa. Rediva anuncia una serie de cambios. La ampliación de estas y otras informaciones de su interés en instantes, aquí en Enlace Noticias. Bienvenidos. Después de mes y medio aproximadamente de las autoridades haber tomado la medida que impide el tránsito de motocicletas, después de las 11 de la noche, tránsito entregó un balance positivo, hasta en un 50% se ha disminuido la accidentalidad y también los infractores esperen información en minutos. Autoridades ambientales recomiendan a la ciudadanía sobre la importancia de no consumir en esta Semana Mayor especies que se encuentran en vía de extinción. Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres realiza censo para identificar las zonas que en la Comuna 1 se afectan por el fenómeno de las lluvias. Leonardo Granados, asesor de Medio Ambiente del municipio, explicó para enlace noticias los alcances del nuevo decreto de emergencia sanitaria. Armada Nacional anunció la apertura de instituciones para la incorporación a sus filas. Este proceso se adelanta en el antiguo Centro de Administración Municipal CANDE Barranca Bermeja. Párroco de la Capilla San Pedro Claver en el nororiente de la ciudad promueve actividad para recaudar fondos con destino al mejoramiento de esta infraestructura. Y en los deportes. Domingo, la tercera ronda del torneo Copa Yugorsito en la cancha sintética monumental. Son 10 los equipos que ya se encuentran en la siguiente ronda eliminatoria. Y al cierre. Comenzó en firme el Festival del Dulce. 22 años cumple esta tradición que para este año se convierte en una de las actividades del aniversario número 95 del municipio. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlaces, noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información en Santa Rosa, sur de Bolívar. En un hecho confuso, un campesino resultó muerto y otro gravemente herido en operativos adelantados por el Ejército Nacional. En las últimas horas, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos dio a conocer la muerte de un campesino identificado como Eduardo Jesús Gutiérrez en el sur de Bolívar. Al parecer, por miembros del Ejército Nacional, adscritos al Batallón de Selva número 48, quienes venían adelantando operativos en la zona. Por información que nos llega de la comunidad del sur de Bolívar, acaban de informar que fue acribillado, de una manera así decirlo, por parte, presuntamente por tropas del Ejército Nacional del Batallón de Selva número 48, el señor Eduardo Jesús Gutiérrez, que es un campesino de la zona. Según Andrés Ortiz, secretario general de Credos, Eduardo Jesús Gutiérrez venía trabajando para mejorar las condiciones de la comunidad, en adecuación de vías y denunciando la minería ilegal en la zona. Es una persona que está trabajando a fin de la comunidad, de que se generen las medidas de una manera así las garantías que se puedan generar en todo el territorio en términos de comunicación, adecuaciones de vías, las vías de acceso, el tema de la minería, pues es una persona muy reconocida por eso. Al parecer, en la zona se vienen adelantando operativos para dar con el paradero de miembros del Ejército Nacional ELN. Lo que se tiene entendido es que en las zonas, en operativos contra insurgentes, contra tropas del Ejército de Liberación Nacional, que se están dando en la zona, puede ser que esta situación se haya dado en medio de esa situación. Y resaltar que en los últimos dos años, tropas del Ejército han generado homicidios con el pretexto de generar golpes contundentes contra la insurgencia. Asimismo, otra persona resultó herida durante el operativo. La Defensoría del Pueblo ya hizo presencia en la zona para responsabilizarse de la situación. En otras noticias, un menor de 22 meses de nacido murió ahogado en las últimas horas en el corregimiento en la meseta de San Rafael. El pequeño habría caído en un hueco lleno de agua. Un menor de 22 meses falleció ahogado en la meseta de San Rafael cuando cayó a una poceta que al parecer está cerca a una finca de la población. Desafortunadamente es cierto que me encuentro en la ciudad de Bucaramanga y ayer recibí esa práctica noticia en donde me manifestaban que efectivamente, como ustedes lo han dicho, un niño y también de la misma familia que fue encontrado en el día de ayer ahogado en este mismo sitio. En esta misma zona, otros dos menores de edad fallecieron por inmersión el pasado mes de diciembre. Los huecos al parecer fueron cavados mientras se hacían arreglos en las vías. Son unos huecos que se formaron ahí, un sitio donde en alguna época sacaron material para hacer trabajo sobre la vía. Son unos huecos que quedaron ahí por efecto de las lluvias, se han llenado. Entonces, en momentos así, pues, quedan como una trampa y como una trampa para los niños y sobre todo para niños de esta edad que inexplicablemente no sabemos cómo se han acercado hasta estos sitios. Las autoridades investigan cómo llegó ese menor de dos meses y cayó en esta trampa mortal. En otras noticias, como positivo, calificaron las autoridades de tránsito el balance de accidentalidad durante la permanencia de la medida de prohibición de motos después de las 11 de la noche, los fines de semana. Sobre este tema, Azulay Ucroso nos ha preparado el siguiente informe. Y es que hasta en un 50% ha bajado el número de infractores, de personas que sacaban las motocicletas después de las 11 de la noche. Para las autoridades de tránsito, ese balance es positivo, pues, también la accidentalidad ha bajado de manera considerable. Ha sido una medida muy positiva. Veníamos de fines de semana desde el inicio de ella con 70 vehículos inmovilizados, más o menos, y ahorita, pues, el último fin de semana fueron 15 vehículos. La mayoría de la gente ha acatado esta normatividad. Lo hacemos con el ánimo de preservar la integridad física y la vida de nuestros ciudadanos que conducen motocicleta. Sé que es molesto para algunos, pero la medida ha funcionado. Veníamos de accidentes de fines de semana con accidentes de 10, 8 accidentes. Este fin de semana fueron 4, con 4 lesionados. Definitivamente, quienes más infringen esta norma han sido las personas más jóvenes, es decir, que oscilan entre los 18 y 25 años de edad. Los jóvenes, desafortunadamente, pues, los jóvenes no han querido entender que estadísticamente ellos son los que más se accidentan, ellos son los que estadísticamente ponen el mayor número de lesiones y de muertos, pero a la larga se ve que ellos son los que más infringen la norma. No sé si es por la rebeldía o por querer de pronto pasar de pronto, pues, dice uno que por encima de la autoridad sacan sus vehículos, pero también vemos que la mayoría, la mayoría de las personas han acatado esta norma. En otro tema también que hablamos con las autoridades de tránsito están los operativos que van a realizar ellos a partir del miércoles santo en la terminal de transporte, es decir, van a estar ahí con los equipos especiales para poder tomarle una prueba de alcoholemia a los conductores de los buses que van hacia diferentes destinos del país para evitar que se registre alguna tragedia en las vías, por supuesto, del Magdalena Medio y de Santander. Este miércoles, pues, vamos a estar todo el día cerca al terminal con un operativo de control de embriaguez. Vamos a hacer estos operativos a todos los vehículos de servicio público que vayan a salir fuera de la ciudad con el ánimo de que el pasajero se sienta confiado de que el conductor va en perfecto estado anímico y psíquico, ¿cierto? Entonces, la idea es estar durante todo el día en esta actividad. De igual manera vamos a hacer operativos de control en el resto de la ciudad con respecto a la documentación. Eso es muy importante, ya que a veces los vehículos, conductores que van en vehículos que no tienen seguro obligatorio se accidentan y no tienen cómo responderle a sus pasajeros o responderle con el seguro a las personas que atropellen. También las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos que van a salir con sus vehículos para que tomen las medidas preventivas, para que también lleven un botiquín, para que lleven su vehículo a revisión técnico-mecánica y también para que no excedan los límites de velocidad. Recuerde que de usted también depende la vida de sus pasajeros. Por ahora es un informe de Zulayu Cross para Enlace Noticias. Conozca en la sección Reporteros Ciudadanos nuevas denuncias de la comunidad a través del WhatsApp de Enlace Noticias. Inicia el recorrido del reportero ciudadano con esta gigante olla de sancocho que con todos sus mega utensilios es transportada en esta motocicleta con todos los riesgos que este tipo de transporte implica. Hasta la tapa llevan por delante estos señores y lo hacen sin respetar autoridad alguna. Como se ve, el trasteo pasa por las narices del comando de policía del Parnaso. Cuidado con el sancocho, señores. Y no podía faltar el reportero ciudadano que denuncia la manera irresponsable como son utilizadas las motocicletas. En este caso que ocupa al reportero ciudadano se ve como en el trayecto que va desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja a Ferticol cuatro personas se movilizan en este velocípedo. Lo grave del caso es la forma como exponen al menor de edad que hacen las veces de capó de esta motocicleta. Por su parte, este reportero ciudadano denuncia que el recorrector de aguas lluvias de su sector está al borde del colapso y advierte que las lluvias podrían causar una emergencia. La situación se registra en el barrio San Silvestre, carrera 44, número 79, Antigua Manzana 23. Piden la intervención pronta de la empresa de acueducto y alcantarillado. También del barrio San Silvestre, el reportero ciudadano denuncia el mal estado en que se encuentra el parque del sector. Están dañados los columpios y un resbaladero se partió y quedaron los tubos a la intemperie que pueden ocasionar una lesión a los niños. Y la zona, según el reportero ciudadano, también está llena de barro. Y en este otro reportero ciudadano, la denuncia tiene que ver en la forma irresponsable como es transportado a un menor en una bicicleta con todos los riesgos que ello implica. El ciclista y el menor transitan por el comando de policía del barrio El Parnaso. Y este reportero ciudadano al cierre muestra cómo están desgastadas las llantas de las motocicletas que pertenecen a la policía de carreteras. Siga enviando sus denuncias a Enlace Televisión para ser presentadas aquí en Enlace Noticias, en su sección El Reportero Ciudadano. El abogado Leonardo Granados, quien hace parte de la comisión que buscará un nuevo sitio de disposición de basuras de la ciudad, habló para Enlace Noticias sobre el nuevo decreto de emergencia sanitaria dictado por la Alcaldía Municipal. El abogado Leonardo Granados, funcionario de la administración local, explicó para Enlace Noticias los alcances del nuevo decreto de la emergencia sanitaria en la ciudad. El administrativo también contempla las limitaciones también para el relleno de alchicayá, es decir, no va a poder disponerse ni en alchicayá ni en rediva posterior al término establecido. Lo segundo elemento es un cronograma importante que podrán ustedes verificar donde se planifica el proceso de la solución definitiva al problema de las basuras en Barranca Bermeja. Esto es una decisión importante de gobierno que permite de manera estructurada en la actualización del PEGIR actual poder desarrollar el punto de disposición final definitivo, de lo cual se ha conformado una comisión técnica por el alcalde integrada por Ida Misacero, Oscar Llorente y quien les habla, Leonardo Granados. También Granados expuso sobre las tareas que debe cumplir la comisión de la que hace parte para definir el nuevo sitio de disposición de basuras de Barranca Bermeja. Coordinando este tema para que en un término máximo de 18 meses ya Barranca Bermeja tenga una solución definitiva, es decir, este gobierno debe entregar en ese término de tiempo la solución definitiva al problema de las basuras. Pero hay que decirle a la comunidad que también le estamos exigiendo a la Corporación Autónoma que así como fue aceleró el proceso express de licenciamiento a Rediva, tome esa misma actitud responsable con el municipio de Barranca Bermeja para que sea un proceso muy rápido y el traslado que se le vaya a dar a las familias por costo de tarifa no sea tan agravante y de esa manera pues podamos tener un problema resuelto en un término muy corto. Y en ese sentido ya hoy firmado el acto administrativo pues demuestra la responsabilidad del gobierno en poder solucionar de fondo este tema. Junto a Granados hacen parte de esta comisión también la comunicadora social Ida Misacero y el contador público Oscar Llorente. Creemos en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, recibe asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia. Los horarios para la recolección de basuras cambiaron por esta Semana Santa. Rediva da a conocer el cronograma por la Semana Mayor. Semana Santa es una época de reflexión para algunas personas, para otras de descanso, incluso para vacacionar. Pero si en este tiempo no se tiene la posibilidad de salir del municipio, debe saber que la empresa recolectora de aseo Rediva tendrá una modificación en el horario de la prestación del servicio para estos días, especialmente para el viernes santo, cuando no se hará recolección de basuras. Para evitar la proliferación de basuras por todo el puerto petrolero, la empresa prestadora del servicio de recolección de residuos sólidos recomienda a la comunidad no sacar las basuras este día. La frecuencia correspondiente al viernes santo se realizará el domingo 16 de abril de 2017 y de esta manera ayudar a conservar un ambiente sano en estos días santos. Con el apoyo de la comunidad, es posible conservar las calles del municipio limpias y ordenadas para mostrar a propios extraños el mejor aspecto de Barranca Bermeja. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. La tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista. Cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al regresar, espero detalles sobre las recomendaciones que hacen las autoridades ambientales del municipio para evitar el consumo de animales en vía de extinción en esta Semana Santa. Mucho más. Al regresar, los esperamos. La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salte a la vista. Cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome, odontología especializada. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, Comultrasan Motos. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril, La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola Rufino, que bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, frente al Parque Uribe. El Dorado Center. Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se vise de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años, a través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril. ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! Con el auspicio de... Sábado 15 de abril, Día de la Barranca Añeidad. Gran concierto de los Corraleros de Majahual. Parque a la Vida, desde las 10 de la mañana. Festival Gastronómico. Muestra Empresarial. Presente colonias de barranqueños en otras ciudades del país. ¡Los esperamos! Edilma Polanco Polo. Diseños litodigital. Impresión a gran formato. Litografía. Acrílico. Corte láser. Señalización. Diseño gráfico. Soluciones integrales con tecnología. Gánate una moto con La Quinta y Colgate Palmolive. Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive. Y participa en el sorteo el 6 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Las autoridades ambientales recomiendan a la ciudadanía sobre la importancia de no consumir en esta semana mayor especies que se encuentran en vía de extinción y evitar incurrir en sanciones por estos comportamientos que están establecidos en el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. Ad portas de celebrarse la Semana Sancta, tiempo de espiritualidad y reflexión, la Alcaldía de Barranca Bermeja, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, hace un llamado a la comunidad para que se abstenga de consumir iguana, tortuga y sus huevos, especies que se encuentran en vía de extinción y de esta manera disminuir las acciones del hombre que atentan ilegalmente contra la preservación del hábitat natural de estos animales. Bueno, precisamente durante la Semana Santa, en la época en que se hace el ayuno de carne, la gente acostumbra a consumir otros alimentos alternativos y de allí es donde entra el pecado ecológico y es precisamente consumir alimentos como tortugas y coteas, como otras especies como también que son de agua, que en este momento pues están siendo muy perseguidas, como incluso los ñeques y otras especies, pero que son también carne. En ese sentido es recordarle a la comunidad que la tortuga y cotea es una especie en vía de extinción que es muy perseguida, muy apetecida por nuestra culinaria, especialmente en esta gastronomía ribereña. La comercialización de la carne y huevos de estas especies incide en su reproducción, porque de manera cruel los torturan al extraer los huevos, en otro caso los dejan estériles o les causan la muerte. Estas prácticas se encuentran establecidas en el nuevo Código Nacional de Policía. Además del Código de Policía, cualquier perturbación al equilibrio ecológico, a los ecosistemas, la venta y consumo de animales tiene una tipificación, pero también dentro del artículo 336 de la ley 599 del 2000 se contempla una sanción de 500 salarios mínimos para quien sea sorprendido cometiendo este tipo de delitos. La recomendación es que evite incurrir en estos comportamientos y si se trabaja de manera conjunta, es posible lograrlo. Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres realiza censo para identificar las zonas que en la Comuna 1 se afectan por el fenómeno de las lluvias. La línea de emergencia estará habilitada para atenderlas en caso de que se presenten. Con el fin de prevenir acciones que lamentar por el incremento del nivel del río Magdalena durante la época de lluvias, la Alcaldía de Barranca Bermeja a través del Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres realiza en zonas vulnerables y que en temporada invernal presentan problemas de inundación, censos para cuantificar los habitantes de estos lugares y sus pertenencias. ¿Qué personas habitan? ¿Qué niños habitan? Si son personas adultas de la tercera edad, si son discapacitados. Y bueno, esto se hace con el fin de prevenir cualquier, de pronto Dios no quiera, inundación. Líderes comunales de ese sector ven con buenos ojos las medidas preventivas que realiza el gobierno local y que permiten mitigar el impacto social de llegar a presentarse una inundación. Sí, muchas veces ha sucedido, por lo menos lo que sucedió en Mocoase, es algo que nos va a ayudar mucho, que lo que nos estaba comentando el muchacho de que debemos de mandar por el WhatsApp antes y no después. Pues bien mami, porque me parece bien que visiten a las personas, porque para evitar de pronto algo peor, que estén visitando a los danificados y todo, me parece bien. La prevención es buena, saber qué personas en verdad son las perjudicadas por medio de la ola invernal y pues es bueno que se tomen medidas antes y no después de una tragedia. En caso de presentarse una emergencia, los habitantes se pueden comunicar a la línea de atención que ha habilitado la Secretaría de Medio Ambiente en el WhatsApp 305-261-4475 o en el 119 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. A propósito de lluvias, las que se han registrado en las últimas horas ya han dejado los primeros estragos en varias veredas del municipio de Yondo, en Antioquia, que se encuentran afectadas por el fenómeno de las lluvias. Las veredas Rompedero y Cañahuila presentan afectaciones tras la creciente súbita del río. Las pérdidas para esta población son hasta ahora incalculables. Según el primer reporte de los afectados, más de 30 familias han perdido sus cultivos y animales. Esas afectaciones, como lo estamos viendo en las imágenes, al parecer se presentan por los malos trabajos de dragado que realizó Cor Magdalena en esta zona de Yondo, en Antioquia. En otras noticias, la Armada Nacional anunció la apertura de inscripciones para la incorporación a sus filas. Este proceso se adelanta en el antiguo Centro Administrativo Municipal. La Armada Nacional promueve la incorporación de jóvenes a sus filas y para ello, este lunes, el jefe administrativo de la institución en Barranca Bermeja ha visitado la redacción de Enlaces Noticias para hacer la formal invitación. Las inscripciones que hay son para hacer carreras de oficiales, suboficiales en la parte de carreras militares en la Armada Nacional. Para ser suboficiales se necesita ser bachiller, tener entre 16 a 21 años. También se puede ingresar para suboficial siendo técnico o tecnólogo en cualquiera de las especialidades. Puede ser casado, con hijo o sin hijo. Para ser oficial en la Armada Nacional, ¿qué se necesitan? Las ganas, tener la voluntad, la vocación. Pero también hay unos requisitos que tiene que cumplir el joven. Para esto tiene que ser bachiller, tener unas calificaciones buenas en física, química, matemáticas y tener unas pruebas, saber 11 en buenas, excelentes. Sobre el perfil de un miembro de la Armada se dijo. El perfil que debe tener el joven que ingrese a la institución debe tener, como les dije inicialmente, tener vocación. Fuera de eso, someterse a todos los exámenes físicos y psicológicos que la institución requiere para que la persona pueda ingresar. Son unos exámenes de rigor, pero no es nada del otro mundo, es algo normal. Pero tenemos una cantidad de beneficios que le da la institución hoy día, como es pensionarse a los 25 años. En Barranca Bermeja, la sede administrativa de la Armada está ubicada en el antiguo Centro Administrativo Municipal, ubicado en la parte posterior de Superestrellas. Párroco de la Capilla San Pedro Claver, en el nororiente de la ciudad, promueve actividad para recaudar fondos con destino al mejoramiento de la infraestructura del templo. Para el próximo 23 de abril hay prevista una especial actividad en la Capilla San Pedro Claver, ubicada en el oriente de la ciudad. La actividad está prevista, el objetivo de celebrar la fiesta de la Virgen de Misericordia, Pedro, y que la gente nos acompañe, que la gente nos ayude a vivir y revivir la fe de cada uno de los barranqueños, y no solo de los barranqueños, sino de todos los santanereanos y colombianos en pos de esta gran fiesta que Juan Pablo II ha decretado para la Iglesia Universal. Van un bazar, vamos a tener más que todo creo que un plato específicamente que hemos hablado con la señora Betty y con los demás animadores de la capilla, y creo que va a ser un mondongo y menú, el menú del mondongo y el famoso mutio de Santandería. Con los recursos que deje la actividad programada serán invertidos en el mejoramiento de esta capilla. La capilla en este momento está padeciendo de una reestructuración, las estructuras de tanto al final de la capilla como de manera lateral están con unas pequeñas rupturas y entonces lo que se quiere hacer es sanear y poder también construir una casa o una habitación para poder el sacerdote vivir ahí. La viña está ubica en el barrio San Pedro Claver, carrera 36A, número 63-37, y allá los esperamos a todos para, como dije al principio, pues revivar la fe, ¿no?, de las personas. Y de toda la comunidad de Barranca Bermeja y sus alrededores, todos los demás pueblos y ciudades, ya vencía Bucaramanga, para que vengan este domingo 23 de abril, a partir de las 5 de la tarde, en una hora santa, después la Eucaristía, para que celebremos juntos la fiesta de la misericordia y poder revivar en los corazones de cada una de las personas esta fe en el Señor Jesús. Un Señor Jesús que está vivo y que ansía amarnos cada vez más, sino que no somos nosotros los que nos dejamos amar por Él. Para el religioso se requiere del apoyo de la filigresía para terminar esta obra. La inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja adelanta jornadas de capacitación en instituciones educativas del puerto petrolero. A continuación, otros hechos que han sido noticias en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Y el mensaje principal es el de la bondad y misericordia de Dios. Dios misericordioso viene a nuestro encuentro a perdonarnos. Invitación para que nosotros sanemos, dejemos que Dios sane nuestro corazón. Estamos dando capacitación a, aparte de que estamos haciendo una intervención desde las horas de la mañana al ingreso de los estudiantes, a la hora de la salida, también estamos haciendo una campaña de capacitación a los padres de familia. Para nosotros como docentes la importancia es que sabemos más de lo que hasta el momento tenemos en mente y nos sirve para así divulgarlo a nuestros alumnos. Damos ya la solución, esperamos que, y le pedimos a la comunidad de Patio Bonito, paciencia más de la que han tenido, pero con eso inicia ya la solución definitiva. Con éxito inició la segunda fase de la obra de conexión Río Sogamoso y Ciénaga del Llanito que desarrolla Isagen en esta zona de influencia con el fin de conectar los cuerpos de agua y así garantizar condiciones idóneas para las labores de pesca y desarrollo del ecosistema. Con el propósito de mantener la dinámica reproductiva de los peces, garantizar las condiciones del agua y regular los caudales en la sienaga del Llanito del municipio de Barranca Bermeja, los posibles cambios que se generarán a largo plazo con la operación de la central hidroeléctrica Sogamoso en el lecho de río, Isagen adelanta una novedosa obra de ingeniería a través de los geosintéticos que conectará este cuerpo de agua con el río Sogamoso. En este caso vamos a utilizar geotestiles, vamos a utilizar geobolsas o geobags que se rellenan con arena y yo con esas geobolsas mediante unas excavadoras especiales y con un sistema de trabajo en agua vamos a empezar a colocarlas de forma controlada en todo el lecho o cauce del caño y vamos a ir conformando toda una estructura especial. La obra se desarrolla en dos fases, la primera contempló la construcción de una estructura de entrada u bocatoma para la captación del agua del río Sogamoso, una obra de control mecánico de compuertas con la que se podrá controlar el ingreso del agua y el sedimento en época de altos caudales, así como el canal de conexión que llevará las aguas captadas desde el río hasta la ciénaga llanito. Esta obra tiene como objeto principal y único es simplemente garantizar la calidad del agua y mantener las aguas en unos niveles tales que permitan mejorar todas las condiciones de los pescadores que habitan este sector. La segunda fase consiste en el desarrollo de obras de cierre en los caños Chu y Cocos a través de diques que permitirán en épocas de sequía impedir la salida de sin control del agua desde la ciénaga hacia el caño San Silvestre y en épocas de lluvia controlar el ingreso excesivo del agua. Eso para nosotros como sector pesquero, para nosotros como líderes, como pescadores, es el logro más importante que hemos podido tener en la concertación y el diálogo que hemos podido hacer con Isagen. La obra de conexión Ríos Ogamosos-Ciénaga es una apuesta de desarrollo local que fortalecerá las actividades de pesca artesanal y el turismo en el corregimiento El Llanito en Barranca Bermeja. Hacemos una segunda pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores. Al volver en deportes, espera información sobre la Copa Yogurcito que se juega en la cancha monumental en el nororiente de la ciudad. Ya volvemos. Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Crom, Cavitron para limpieza avanzada, equipo de radiología, ortodoncia moderna, Crom, odontología especializada. ELECTROFERM ilumina tu vida ELECTROFERM es garantía en calidad En materiales eléctricos ELECTROFERM ilumina tu vida Encuéntralo en Sanautos S.A. Con publicar, conseguir clientes por internet es más fácil. Tiendas online, páginas web, publicidad multimedia, campañas en Google, Facebook y la guía telefónica regional Santander 2018 que su negocio necesita. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras Sorteo 15 de abril La Quinta donde su platica rinde mucho más Un año más Volvemos a mostrarte La historia más grande Jamás contada Vive la celebración de la Semana Santa En Enlace Televisión Sigue nuestras transmisiones Desde la Catedral La Inmaculada Cristo vive entre nosotros En Más por Menos Prepárate para la Semana Santa Sábado 8 de abril 30% de descuento en frutas y verduras 30% de descuento en Fab Floral por 4 kilos 15% de descuento en carnes y carnes y pollo más pollo Más, más, más Más por Menos Habita en condiciones y restricciones Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Que bien Estás mercando Veo que compraste las carnes, verduras, granos Pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 Se te quedó el Rufino Nada que llega Rufino Rufino Te das cuenta Rufino Ahora te quedaste sin el pan Y sin el queso Todo por el exceso de confianza 6.37 minutos de la tarde Comenzamos con la información deportiva Hablando de fútbol y en especial del equipo Alianza Petrolera Que obtuvo un empate 0-0 este fin de semana contra Envigado Fútbol Club Con este resultado la máquina amarilla se ubica de sexto en la tabla de posiciones de la Liga Águila 1 2017 Envigado y Alianza Petrolera jugaron el sábado un partido calificado como lánguido en el Polideportivo Sur El resultado fue 0-0 en juego correspondiente a la fecha 12 de la Liga Águila 1 2017 La fuerte tormenta eléctrica que cayó en el estadio de Envigado Provocó que el partido no comenzara a las 4 de la tarde como estaba programado Sino que inició 30 minutos más tarde El partido estuvo muy disputado en la mitad del terreno Y cortado por las constantes faltas de lado y lado Tímidas llegadas a los arcos en un primer tiempo que no dejó mucho para el análisis Sí, creo que el partido se brindó así y tuvimos que afrontarlo de cierta manera No se jugó el juego, creo que se quería por ambos equipos Queríamos mostrar cosas diferentes Pero bueno, se tuvo que jugar así Se jugó a lo que se pudo, a lo que se trató Y creo que el punto va a servir siempre y cuando aquí el domingo podamos ganar con Huila Fue un rival bastante complicado, pero nosotros supimos pararnos bien en defensa También como bien lo decís, un otro arco en cero Que a nosotros obvio que en la parte de atrás nos llena de confianza Y creo que a todo el equipo porque sabemos que se está trabajando bien en defensa Y esperamos pues seguir de la misma manera Y ya pensando en lo que viene esta semana Que son dos partidos importantes para nosotros Hacemos 18, quedan 24 por disputar O sea que estamos en la pelea Estamos en la posibilidad de estar en la fiesta de final de campeonato En la segunda parte las cosas no cambiaron mucho Los ataques fueron escasos Pues prevaleció el cuidado de las dos escuadras en la zona defensiva Un cero a cero que favorece a Alianza Petroela Que ahora está entre los ocho ubicado en el quinto puesto del campeonato Considera la prensa que debe mejorar a Alianza Petroela en sus juegos de visitante Pues no mostró su mejor cara Hablamos ahora de la Copa Yogursito Que se juega en la cancha monumental del nororiente de la ciudad El pasado fin de semana se cumplió la tercera ronda de eliminatoria De la decimacuarta Copa Yogursito de Barranca Bermeja De un total de 12 equipos de diferentes comunas Se dieron cita la mañana del domingo Para buscar la clasificación que les permita participar En la versión decimacuarta de la Copa Yogursito La experiencia de padres de familia muy buena Realmente hoy ha sido un espectáculo Agradable, buen clima, gracias a Dios Con la tercera eliminatoria ya son 10 los equipos Que han asegurado su cupo en el tronero de fútbol infantil En cancha sintética más importante de Santander La próxima jornada de eliminatoria se cumplirá los días 22 y 23 de abril En la cancha monumental ubicada en el nororiente de la ciudad Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede en el barrio Colombia El momento todo en deportes Hacemos una pausa Al volver en enlace noticias Les tendremos la historia del poli El acordeonero más veterano Que tiene Barranca Bermeja Ya les contamos Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños Por Runer Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4 Rap 4 Lujo, fuerza y estética Y Hilux Una nueva era en pickups Con Toyota siempre hay un camino Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza y estilo en un solo lugar La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Vamos a lo ve ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Colecciones El Tiempo Trae Bolsos de Moda De Guillermina Baeza Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario Tanto de día como de noche Búscalos todos los viernes En El Tiempo Y en su librería Todo lectura Desde el 20 de enero ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos Coloquemosla en el lugar indicado Saquemosla en el horario establecido No arrojemos escombros y basuras en separadores Andenes y otros espacios públicos 786 mil 899 pesos Es la multa determinada por el Código de Policía Si no cumplimos con esta norma Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible una ciudad ordenada y aseada Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja Tomás Oviedo El Poli A sus 77 años de edad Sigue haciendo música vallenata Para el aniversario 95 de la ciudad El Poli le compuso un canto A esta tierra petrólea Si decimos Tomás Enrique Oviedo Quizás su nombre no diga nada Pero si mencionamos al Poli Todos sabemos que se trata De la cordelera más viejo Que tiene Barranca Bermeja Y cuyo domicilio está ubicado En el barrio primero de mayo Hasta donde llegó Enlace Noticias ¿Nunca le han hecho un homenaje a usted En Barranca Bermeja? Nada, nada No he tenido la oportunidad De recibir nada de eso Ahora que usted más o menos Ha hecho presente Se encuentra delante de nosotros Comunicándonos al caso Y ayudándonos en todo lo que más puede El Poli llegó a Barranca Bermeja Cuando la ciudad no iba más allá Del antiguo cementerio Es decir, del Parque a la Vida Cuando yo llegué a Barranca Era un monte por aquí Por esta parte Entonces, sí señor Yo aquí en la Camelia Trabajó para Ecopetrol Por más de 20 años Hizo de todo en esa compañía Menos conseguir la pensión de jubilación Con ocasión del nuevo aniversario De la ciudad El Poli se inspiró Y le compuso esta canción Arranca Bermeja Te canto aquí esta canción Te canto por vez primera De mi propia inspiración Eres la ciudad más linda Que tiene 13 mechón Prendido por petroleras Que la manda la Ecopetrol ACPM, la gasolina Gas, aceite, petróleo Y el queroseno Son productos que da esa mina De ese producto nos sostenemos Y la parafina También la tenemos Y la parafina También la tenemos Lindas avenidas Bellas arboledas Todo el mundo te admira Barranca Bermeja La ciudad está demora De reconocerle al Poli El hecho de que él sea Uno de sus emblemáticos personajes El personaje que más años lleva Tocando acordeón En estas tierras bermejas Y es que músicos locales Reconocen al Poli Como el más veterano De los acordeoneros locales Y no desconocen El aporte que él ha hecho Al folclor vallenato De la región Del Magdalena Medio Yo soy una de las personas Que he tratado De que siempre se den cuenta Que una de las personas Que siempre llegó aquí a Barranca Desde hace más de 40, 50 años Es mi papá Quien ha tenido la oportunidad De sacar muchos cantantes De acompañar en las fiestas Del petróleo Las primeras fiestas Que se hicieron aquí en Barranca Acompañando siempre A los grupos grandes A los corredores de Majahual Alfredo Gutiérrez Mi papá siempre estaba Allá al lado Representando siempre La ciudad de Barranca Bermeja Conocí al Poli tocando Y vivía al lado de él Escuchando la música Y con ganas De seguirlo acompañando Pero desafortunadamente Tenía a sus músicos Escogidos Entonces pues No me dan la oportunidad A mí Pero entonces pues Gracias hoy en día Estoy al lado de Poli Y lo acompaño De vez en cuando Siempre que me llama Estoy al lado de Poli Y si uno me llama Estoy al lado del Poli también Poli es una persona Muy reconocida En Barranca Bermeja Él ha sacado Muchos artistas adelante Yo incluso Inicié con el Poli Con el hijo del Poli Y con Con otros artistas Que Pero el Poli Es una persona Que debía Deben de hacerle Un reconocimiento Muy especial Un juglar De la música En Barranca Bermeja El Poli es un Personaje De la música Vallenata Que en verdad pues Todos los que Vinimos aquí a Barranca Durante muchos años Tuvimos que ver con el Poli Porque Poli es un juglar Que ha llevado La música Por muchos años Aquí en Barranca Y cuando yo llegué Aquí a Barranca Pues ya el Poli Era una de las personas Conocidas Y yo andaba con el Poli Y aquí Efraín Jiménez Andaba con el Poli Guevara Todos los que Todos que Tuvimos que ver con la música Aquí en Barranca Poli era el personaje Que más Se conocía Aquí en Barranca Con Vallenata Y Acordeón Nos despedimos De la presente Emisión informativa De Enlace Noticias Pero antes Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En su nueva sede Ubíquela En la Carrera 36 Mañana de nuevo Los esperamos Desde muy temprano En Enlace Radio 6 AM Y por supuesto A las 12 del mediodía Con más de lo que pasa En la ciudad y región A ustedes gracias como siempre Por la compañía Y que tengan todos Una feliz noche Lo que pasa